Hijo, ese mismo niño, esa misma niña que dejaron a mi cuidado el año pasado y los demás años, se los devuelvo con un poquito más de peso, un poco más alto, alta, veces más sabios, más sabias, más responsable y más madura que antes. Aunque su hijo, su hija, hubiese hecho todo esto sin mí, ha sido un gran privilegio para mí observar su personalidad, desenvolverse día a día, maravillarme al ver cuánto ha crecido. Hemos celebrado juntos cada logro, cada éxito y cada demostración de su fe. Les devuelvo a su hijo con un poco de resistencia, ya que en estos meses que hemos pasado en nuestro salón, hemos forzado una unión especial que siempre mantendremos. Juntos hemos vivido, amado, llorado, reído, jugado, aprendido y enriquecido nuestras vidas este año. No quisiera que el año terminara, pero ya es hora de devolverles a su niño. A su niño. Cuídenlo, cuídenla bien, porque su hijo es único, su hija es única. Recuerden que siempre estaré interesada en su niño, en su niña y en su destino. A donde vaya su hijo, su hija, las cosas que haga y lo que emprenda con su vida. Compartiré sus alegrías y sus tristezas, porque siempre los recordaré. Bien, felicidades graduados, los quiero mucho, démosle un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.